Hemos firmado el presidente de Aranzadi, Francisco Echeverría, yo mismo, en nombre del gobierno vasco, un convenio que aúna la tradición, la cultura y la ciencia, el pasado y el futuro, lo inmutable y también el progreso. Este convenio permitirá promover la investigación científica e histórica, ya que la Sociedad de Ciencias Aranzadi va a condicionar estos edificios de la antigua estación de Testoa para el desarrollo de actividades de investigación y socialización del patrimonio cultural y medioambiental en este enclave. Como decía Euskal Tremides-Area, entidad dependiente del Departamento de Transportes del gobierno vasco, ha cedido a Aranzadi el uso de esta antigua estación de Testoa Balneario y de sus dependencias anexas. Y a cambio, Aranzadi se compromete a destinarlo exclusivamente a tareas de investigación, rehabilitará estos edificios, lo adecuará y hará las obras de mejora en el plazo máximo de dos años. Así, esta vieja estación, a partir de ahora, tendrá un nuevo uso. El acuerdo estará vigente por un periodo de diez años y podrá ser prorrogado por un espacio de dos años más. En cualquier caso, en que se haya necesidad por parte de ETS de recuperar los edificios para uso ferroviario, podrá hacerlo como es habitual.